Bucca en mi cara y me quedo con la brisa Mi camisa, mi camisa, mi camisa, mi camisa Si tan de pesa, la normalita me extraña Yo recuerdo la camisa, con mi camarón Tuve velas extrañas, me trepan como una araña Bebé, de su voz, de paño, mi camisa, mi camisa Y yo por la mañana desviento y no tengo bala Yo de las horas durmiendo, también no puedo estar tomada Todavía sigo un sueño muy real y muy profundo Tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo Y a veces me confundo y sigo a tu vecina Y saberse justo que vengo y no sabía la vida Y yo te veo, me pagas de la tira Y yo por la mañana desviento y no tengo bala Y yo te veo, me pagas de la tira